Voy a explicarte otra cosa, voy a hacer un poquito de zoom atrás. Bien, lo que hace la perilla X, Y, a lo mejor lo vas a ver, pero por si acaso te lo explico. Hemos dicho que la perilla Y es esta, ¿vale? La perilla X es esta, que se corresponde con esta automatización, la segunda. Pues es como hacer en un ecualizador, esto precisamente. Mientras más baja la X, es como hacer esto. Y la perilla Y añade resonancia, que es esto. Ese montículo que hay ahí antes de caer. Lo voy a exagerar para que vea el efecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!